Los primeros días del mes de septiembre marcan el inicio del punto más alto de la temporada para el avistamiento de las ballenas jorobadas. Dicha temporada se extenderá hasta el mes de octubre, una oportunidad única e imperdible para disfrutar de una experiencia mágica de reproducción de estos enormes cetáceos, misma que ocurre en pocos lugares del planeta. En Costa Rica, este fenómeno de la naturaleza se repite año tras año en las aguas cálidas y calmas del Golfo Dulce, así como también en el Cantón de Osa, en Uvita, cerca del Parque Nacional Marino Ballena, como parte de la celebración a la vida de las ballenas y sus juveniles ballenatos aprendices. El fin de semana anterior, los turistas nacionales y extranjeros disfrutaron del Festival de Ballenas y Delfines en Uvita de Osa y del segundo Festival de la Ruta de las Ballenas en Golfito. En ambos eventos, los visitantes disfrutaron de actividades tales como tours guiados sostenibles de avistamiento de ballenas y delfines, con una duración aproximada de dos y tres horas, snorkeling, tours por los manglares, actividades acuáticas, caminatas, entre otras. Asimismo, se realizarán actividades culturales y artísticas, concurso de bandas, charlas, feria de emprendedores, festival de la canción, desfile de mascotas, así como venta de comidas y artesanías. Tanto este fin de semana como todo el mes de septiembre y las primeras semanas de octubre se mantendrán descuentos y precios especiales para los turistas nacionales y organizados por grupos de guías de turismo y organizadores locales certificados. Invitar a todos los costarricenses para que aprovechemos esta temporada de estos maravillosos ejemplares que están visitando nuestro país en la zona sur de Costa Rica. Hay un grupo de organizaciones y cámaras de turismo esperándolos a todos los costarricenses para que visiten esta maravillosa zona. Invitarlos para aprovechar todas las actividades culturales, tours, visitas guiadas, aprovechar todos los grupos organizados que están en esta zona que comparten con muchos de nosotros el amor por estos bellos cetáceos. Les recomendamos que utilicen empresas que estén en la zona, empresas que cumplan con normas de certificación y que cumplan con variables ambientales. Tenemos que cuidar estos maravillosos ejemplares que vienen a nuestro país, a nuestras aguas, muchas de ellas con sus vallenatos, a enseñarlos sobre cómo deben de comportarse ellos en el mar. Pero nosotros como humanos también tenemos que respetarlos, respetar las distancias, no tocarlos, no utilizar algunos elementos que puedan perturbarlos. Lo más importante en esto son las ballenas y nosotros tenemos que respetarlas. Es una actividad muy familiar, es una actividad que todos nosotros tenemos el derecho de disfrutarla, pero de muy buena manera. Precisamente, los visitantes pueden contratar los servicios de empresas de la zona, en especial aquellos que cumplen las normas de certificación y ambientales, para proteger esas especies y acatar las recomendaciones de turismo sostenible, respetando las distancias de observación a 150 metros del bote. Nunca tocarlas ni tampoco perturbar su hábitat. Para los golfiteños, la temporada de avistamiento de ballenas es una temporada sumamente especial. Hoy, el Golfo Dulce es galardonado, siendo el primer lugar en Latinoamérica en ser considerado patrimonio de ballenas. Recientemente, se obtuvo un récord Guinness al formar la figura de ballena más grande con 466 personas. De acuerdo con información sobre las ballenas recopiladas por el ICT, la ballena jorobada viaja a grandes distancias desde las áreas de alimentación en los mares fríos o incluso polares, hasta sus áreas de reproducción de aguas cálidas en Costa Rica. El tamaño promedio de una ballena es similar al de un bus escolar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!